Hola rojeros, ¿recuerdan la canción Bring It On Home To Me? de Sam Kuki? Hoy les voy a contar todo lo que deben saber de este maravilloso clásico de los años 60. Quédate conmigo. Se ofreció inicialmente al cantante Dick Clark, quien la rechazó. La canción es una reelaboración significativa del sencillo de 1959 de Charles Brown, I Want To Go Home, que además conserva su sabor gospel. La primera versión británica de esta canción la hizo el grupo The Big Three en 1964. La banda inglesa The Animals versionó la canción en 1965, grabada en homenaje al entonces asesinado Sam Kuki. Esta versión alcanzó el puesto número 7 en el Reino Unido y el número 32 en los Estados Unidos. Sonia and Cheer incluyeron una versión en su álbum The Wondrous War of Sonia and Cheer de 1966. Otis Riden y Carla Thomas la versionaron en su álbum de 1967, King & Queen. La versión de Eddie Flau alcanzó el número 4 en las listas de R&B y el número 17 en las Hot 100 en 1968, incluida en su álbum I Will Never Funt A Girl. Aretha Franklin la incluyó en su álbum Soul 6ix9ine. Dave Mason, ex-integrante de la banda de rock inglesa Traffic, la versionó en su quinto álbum de estudio en 1974. Rod Stewart lanzó esta canción en 1974 como parte de un popurrí que mezcló con el también éxito de Kuki, You Send Me. Bad Morrison incluyó una versión en su álbum en vivo de 1974, It's Too Late to Stop Now y posteriormente en 2017 en su álbum Roll With The Punches. John Lennon incluyó parte de la canción en su álbum Rock & Roll en 1975. Mickey Gilley hizo una versión en 1976 incluida en su álbum Gilly Smokey, con la que alcanzó el número 1 en varios países. Paul McCartney la incluyó en su álbum Choba B. CCCP de 1988, lanzado originalmente solo en Rusia y luego a nivel internacional en 1991. Star Wars Crew la versionó en su álbum Rock Did You Drop de 1991. Rita McNeil hizo su versión en su álbum Dinking Of You de 1992, siendo el primer sencillo de ese trabajo. La banda estadounidense Sister Hazel la incluyó en su álbum debut homónimo lanzado en 1994. La cantante de música country, Martina McBride, interpretó esta canción a dúo con Gaby De Grau en su álbum Everlasting de 2014. Mandy Moore también la cantó a dúo con el actor estadounidense Sam Trummer. En un episodio del 2017 de la serie dramática This Is You, Green Day incluyó la melodía de la canción en los versos de Brutal Love. Aparece también en un comercial navideño de Walmart en 2018, donde un oso de peluche deambula por los pasillos de la tienda en plena noche, hasta que lo llevan a casa de una niña como Aguinaldo. La película Gerard's Game presenta la canción durante la primera escena. Banda sonora en la película Adventures in Baby City de 1987. Suscríbete, regálame un like, comparte y activa la campanita. Nos vemos en la próxima.